Bueno, comenzaron entonces los trabajos de obra civil de cara a la Copa Argentina. Sí, sí, estamos haciendo los trabajos. Bueno, ahora, como verás, están haciendo los trabajos en la Torre de Iluminación, unos refuerzos. Y nosotros estamos encargándonos de una rampa para descapacitados, para que puedan tener ingresos al estadio. Bien, esto va a ser aquí en la entrada de calle Nolasco. Claro, sí. Esto va a ser en la tribuna sur. Y en la tribuna... ¿En la tribuna norte? Norte, perdón. En la tribuna norte, está bien. Vamos a hacer un nuevo pulmón de acceso, por medida de seguridad y, bueno, para que la gente tenga un acceso y una vida de escape más rápido en la tribuna. En la tribuna. Esto va a ser en la popular del frente a las cabinas, digamos. En frente a los palcos, sí. En frente a los palcos. Bueno, ¿cuánto tiempo de ejecución de obra tienen, más o menos? Y calculamos que un mes, justo antes de los partidos vamos a estar llegando con el tiempo ahí. Bien. Yo sé que esto es electricidad. ¿Cuándo comienza la colocación? Y que no corresponde a su área, digo. ¿Cuándo comienza la colocación de la torre que se cayó? Y tienen que comenzar ahora esta semana que viene. Porque ya no llegamos con los tiempos. Claro, claro. Pero ya los muchachos están trabajando acá, terminan de instalar esta y empiezan con la otra. Bien. ¿Los trabajos de recambio y mantenimiento de césped, eso a quién corresponden? Eso está bajo la autoría de Walter Mardones. Bien. Esa es la otra secretaria. Sí. Muchísimas gracias.